El PRD se suma a la lucha, a la indignación y a la protesta social de millones y millones de mexicanos por el alza de la gasolina en el país. Nosotros creemos que es una lucha legítima, es una lucha necesaria y que tenemos la obligación política y moral de estar y acompañar a la ciudadanía en el país. Porque Peña no sabe el impacto de la gasolina en los bolsillos de las familias mexicanas. Porque Peña no sabe más que abrir el capital extranjero y por eso está alzando el precio de la gasolina porque a ningún capital extranjero le interesa invertir en el país si no sube en la gasolina. Por eso está escuchando a los grandes empresarios transnacionales aunque lastime a los mexicanos. Por eso nuestra protesta y por eso vamos a seguir en la calle respetando a la gente. Vamos a estar en todas las gasolineras del municipio todos los días esperando que pronto haya resultados positivos. Gracias por ver el video.